Puede calificar para hasta seis meses de asistencia hacia sus pagos de alquiler. El Programa Urbano del Condado de Hidalgo ha recibido más de 1.6 millones de dólares para ayudar a residentes que fueron afectados por COVID-19 con sus pagos de alquiler. Los residentes que califiquen recibirán asistencia para pagar el alquiler de su apartamento o casa por hasta seis meses. La asistencia puede remontarse a abril de 2020. Para ser elegible, debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe haber sido afectado económicamente por la pandemia de COVID-19. Debe tener un ingreso familiar menos del 80% del ingreso medio del área. Su alquiler mensual debe ser igual o menos al 150% del alquiler de mercado justo del área. Se pueden proporcionar hasta seis meses consecutivos de asistencia para el alquiler, lo que incluye hasta cinco meses de alquiler adeudado y un mes de alquiler adeudado en el futuro. El inquilino y los propietarios, ambos deben participar. Si ya está recibiendo asistencia con un vale para inquilinos, se encuentra en una unidad que recibe asistencia basada en proyectos o se encuentra en una vivienda pública, no es elegible. Aplicar para el programa de asistencia es fácil. Visite la página de internet Affordable Home of South Texas para ver los requisitos del programa y llenar una solicitud. Las solicitudes se procesarán en la orden que se reciban. Al aplicar para el programa de asistencia de alquiler, se necesitan los siguientes elementos. Una vez que complete su solicitud y reúna todos los documentos requeridos, puede enviar su documentación al especialista en contabilidad del programa Armando Galván por correo electrónico, fax o correo postal a su oficina en Hueslaco. Si tiene preguntas sobre el programa o necesita una solicitud, comuníquese con Armando Galván al 956-447-8909 o por correo electrónico. Estamos aquí para ayudar. Aplique hoy para el programa de asistencia de alquiler del Condado Urbano del Condado de Hidalgo.